No es justo que Ortega, a través de este recurso de revisión de sentencia, logre declararse, ser inocente y nosotros, nuestro dinero, ¿dónde miércoles se fue? Ahora ustedes piden justicia. Pedimos justicia a todas las autoridades. Justicia, por favor. No podemos permitir que unos estafadores nos dejen sin nuestro dinero, por favor. Sin nuestra tierra. Ya hemos perdido, compañeros. El día sábado enterramos a una compañera más que perdió su vida. Jenny Jaramillo está ahorita en los brazos del creador y nunca vio sus 28 mil dólares en su bolsillo. ¿Y es que acaso ha cometido un delito? ¿Acaso él en el año 2012, 2013, que firmó esos contratos, suponía que iban a haber las situaciones cambiantes en el mercado? No, se suponen situaciones macro variables y se las asegura con el músculo financiero que se tiene mientras existe. Habla Falpán, al igual que acá, el señor abogado Espín. Mi nombre es abogado, Eddie Espín, patrocinador. ¿Qué ha pasado ahora, abogado? Mire, hoy fui notificado de esta providencia del Tribunal de Garantías Penales. El papel aguanta todo y existe el recurso de revisión. Pero yo quiero aclarar a la ciudadanía lo siguiente. Si bien el papel aguanta todo, los recursos de revisiones son cuando alguien haya sido condenado por un delito y por una muerte. Y si de pronto aparece vivo ese señor, es justo esta revisión para poder enmendar. Pero en este caso, ¿de qué revisión hablamos? Lo único que pretenden es que se busque de la sala que sea competente en Quito, declararle inocente al que nos destapó. O sea que nosotros, de víctimas a victimarios, y posiblemente a la cárcel, porque vendrán todos los procesos legales. Yo quiero hacer un llamado a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, que esto, si bien aguanta el papel, vamos a estar vigilantes porque ningún juez puede estar fallando. Sería nefasto, lapidario para 1.200 familias de estafado esto que hipócritamente han estado manejando. Cuando nosotros supuestamente queríamos arreglar y solucionar, por debajo se manejaban esto. ¿Cómo se llama el liquidador? El señor Carlos Cadena. Carlos Cadena. ¿Y qué le ha dicho el señor? No, o sea, el señor nos dio esto que es una constancia de lo que ellos nos deben. Pero hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos. A pesar que cuando yo fui, primero me decía, porque él ya me vio que yo tenía mis añitos, decía, ay, pero por gusto está allí, mejor no, dice, deje eso. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? El señor Cadena, a mí me lo dijo. El señor... El liquidador. El liquidador, el que me dio este documento antes de dármelo me decía, ya dice, ¿cuántos años tiene usted? Yo en esa época ya tenía 65, sí, 65. Y le digo, no, me dice, ya deje eso, no 60, miento, 60. Y me decía, ya deje nomás eso, ya, mire, usted ya tiene sus años, y qué va, imagínese. Yo le dije, no, yo seguiré hasta las últimas consecuencias, y es verdad, estoy perdiendo mi vida aquí, mis últimos años, aquí, yo soy una paciente que tiene cáncer, o sea, estoy, bueno, no lo tengo ahorita, pero soy una paciente que está en control, yo tuve dos veces cáncer. Sí, pero el señor liquidador no puede decir eso, él no puede decir eso, ni puede decidir por usted, porque esa es su lucha, y él lo que tiene que hacer es administrar para que las cosas salgan bien, para eso lo pusieron como liquidador, no para que le diga a usted que se vaya del tema, ni que se olvide. Así es, así es. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Vengan, 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 vengan. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Buenas noches con todos. El día de hoy recibimos, mediante el casillero judicial de nuestro abogado, de que han mandado a recurso de revisión la sentencia que se le dio a Jorge Ortega Trujillo. La finalidad de esta revisión es perseguir de que al señor Jorge Ortega Trujillo, que fue condenado por una estafa masiva, salga inocente. Pero él ya fue sentenciado. Ya fue sentenciado, pagó 34 meses de cárcel. Lo que no ha pagado es el dinero a nosotros, y por eso nosotros tomamos posesión del único bien que les pertenece a él. ¿Nunca les devolvieron el dinero? Nunca nos devolvieron nada, y ahorita estamos mendigando a las autoridades para que nos ayuden a legalizar. Mira, a mí, que soy una víctima de este señor, que le dio 25 mil dólares en el 2013, él me prometió una casa en el 2015. Es verdad, él no me dio ni casa, ni terreno, ni tampoco dinero. O sea, todos se crearon ellos. Todos se crearon. Y prometieron resolver el inocricio. Mira, 24 millones de dólares, si robó este señor. 24, a 1.200 familias. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? La justicia ecuatoriana le dio 10 años de cárcel. Él ha hecho solo 33 meses de cárcel. ¿Por qué? Pero un cabello procesal lo quedaron libre. Ahora está viviendo en Miami, después de que lo liberaron. En el 13 y 14 de diciembre del 2017. Nosotros ya son dos años que estamos posicionados en este torneo. Posicionados, no invasores. Porque yo tengo una creencia documentada de este señor que yo le dio esta plata. Por favor, a todos ellos, Terravines quiere cumplirles. No son cinco personas. Vengan. El país va a conocer lo que está pasando porque en realidad nos llama mucho la atención que las personas, todas, en su mayoría, lo que piden y lo que exigen desde hace muchos años atrás es justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. Queremos justicia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Este es uno de los plantones que ahora le hacen de forma nocturna. Hacen plantones y reuniones los días sábados. Ahora, estos plantones van a estar en instituciones públicas. Estos reclamos van a estar debajo de las cortes de Guayaquil. Y van a exigir a las autoridades de control que realmente se revise este proceso. Y que este proceso, esta sentencia se cumpla. Porque si bien es cierto, el señor Ortega fue sentenciado y él cumplió una sentencia. Pero no así la devolución por reparación integral por más de 20 millones de dólares. Que eso es lo que las personas aquí exigen. Sus dineros y el daño reparado. ¿Dónde nos encontramos para que la gente escuche nuevamente? Buenas noches. Estamos ubicados aquí en todo lo que es la autopista Narcisa de Jesús y el puente nuevo Guayaquil-Daule que todos conocen. O sea, estamos en una zona que relativamente está bien. Y si van a ver cómo vivimos. Nosotros no tenemos agua. No tenemos alumbrado público. Vivimos en medio de ratas. Hay serpientes y ellos bien ricos en su casa, cómodos, cómodos, bien chulos, guapos. ¿Y nosotros ahora qué somos? Ahora no somos perjudicados. Somos los que le estamos haciendo daño al señor. Somos los ladrones. Por favor, a todos ellos, Terravienes quiere cumplirles. Realmente nos llama mucho la atención. Para que tenga un poquito más clara la película geográficamente, estamos en estos momentos afuera del centro comercial Oasis, en la avenida Narcisa de Jesús, en el puente que va de Guayaquil hacia Daule. Las personas están indignadas. No les han devuelto su dinero. No les han hecho sus casas. Muchas de esas personas mandaban dinero del exterior para que cumplan, en este caso, este conjunto habitacional llamado Terravienes y que realmente nunca, en este caso, se llegó a levantar. Abogado, ¿cómo está? ¿Qué pasa con el tema de las...? Usted consiguió unos amparos, posesión, porque las personas estuvieron aquí viviendo. Justamente quiero hablar de eso y dedicarme. Yo he hecho el impulso de recursos y demandas legales que está amparado en la legislación ecuatoriana. Segundo, el gobernador de la provincia del Guayas, con documento en mano, nos dijo la única manera de reivindicar sus derechos es a través de una demanda de amparo constitucional. Y de las demandas presentadas, señor periodista, hay seis demandas calificadas y admitidas a trámite y eso no lo puede mover nadie porque es disposición de un juez. Y hay dos demandas de amparo posesorio inscritas en el registro de la propiedad. Pero quiero denunciar... Y dice, contra todos los que están de amparo posesorio por los delitos cometidos, entre ellos, dice, fraude procesal, asociación ilícita, invasión, usurpación. O sea que las víctimas, ahorita pasamos a ser victimarios de ellos y el estafador está reclamando, diciendo que le han invadido sus terrenos. ¿Qué calidad moral tiene para tildarnos a esta gente noble de invasores, señor periodista? Es decir, que ellos dicen que ahora él es la persona que está ofendida, que está ofendida. Ya, ya advierte. Y ustedes son los malos de la película. Malos, que salgamos, que abandonamos. ¿Sabe qué, señor periodista? Eso no lo van a lograr nunca. Y en el peor de los casos, acogiéndonos al derecho a la resistencia, el artículo 98, la gente ha dicho, de aquí salimos muertos, de aquí no nos saca nadie. Por favor, a todos ellos, Terravienes quiere cumplirles. Es preocupante la situación. ¡La justicia! ¡La justicia! ¡La justicia! ¡La justicia! Es preocupante la situación. El presidente tiene las compañías. ¿Usted? Los abogados de los que quieren hacer daño, porque no son todos, hay unos que entienden estas razones y buscan solución, motivaron al escándalo, a la precipitación y a la aprehensión del doctor Jorge Ortega, en términos tales de que no se dan cuenta que han sembrado dos tumbas. La de Jorge Ortega, que saldrá muerto o incapaz de terminar esos proyectos, y la de los proyectos mismos. Estamos en los exteriores del Centro Comercial Oasis, en la avenida principal, esto quiere decir en la avenida Narcisa de Jesús, en el puente Guayaquil-Daule. Aquí estamos hoy, pero mañana, ¿dónde van a estar? ¿Dónde quieren hacer el plantón? Porque realmente esto ya se pasó de la raya. Bueno, nosotros vamos a tomar todas las medidas legales necesarias. Vamos a hacer medidas de hecho y de derecho. Vamos a estar haciendo plantones en todas las unidades judiciales que correspondan, en la Defensoría del Pueblo, en los organismos internacionales, inclusive viajaremos a Quito, a la Presidencia de la República, porque estos señores no se van a salir con las suyas. Ahora resulta que los pájaros disparan contra las escopetas. El señor está buscando un recurso de revisión, ¿para qué? Para que lo declaren inocente, se lava las manos y va a decir que ya no tiene nada que pagar, que ya soldó su cuenta. Y a nosotros, a lo mejor nos quiere hacer una contrademanda para decir que nos hemos invadido, hemos usurpado sus tierras y nos quiere sacar dinero. Es decir, en vez de él resarcir las estafas que nos hizo, resarcir nuestras acreencias, ahora seguramente hay que pretender que nosotros le paguemos a este señor, un estafador, que lo conocemos de año, viene desde el Banco Continental, vienen haciendo las estafas año tras año, todo el país los conoce y no los vamos a permitir. Un señor liquidador nos ha dado unas acreencias donde nos ha dicho cuánto nos debe cada señor. Entonces, si este señor no nos paga lo que nos debe, se te da las consecuencias. De aquí nadie nos saca. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra casa, aquí nos posesionamos, por eso pagamos, por esas tierras, por esas casas pagamos. No somos invasores, somos posesionarios, no somos invasores y reclamamos nuestros justos derechos. Su nombre. Gracias. Por favor, a todos ellos, Terravienes quiere cumplirles. Su nombre, señora. Soy la doctora Carmen Jiménez de Márquez. Señora, ¿qué le dice usted al señor del Consejo de la Judicatura? Porque han puesto prácticamente una medida para que un juez lo revise y mientras tanto ustedes siguen como están reclamando sus derechos desde hace algunos años. Yo le digo al señor presidente, no solamente a la justicia, sino al señor presidente, al señor presidente de la República, al señor Guillermo Lazo, que revise las personas que él tiene en la justicia. ¿Por qué? Porque se están burlando de nosotros, están diciendo que nosotros somos invasores, que nosotros estamos aquí invadiendo de mala fe. Y no es así. El año 2014 debieron haberme entregado mi casa. En el año 2014 a mí debieron haberme entregado mi casa. ¿Cuánto pagó usted por su casa? Yo pagué el 30% que era estipulado para que me entregaran mi casa. ¿Que cumplió con ese pago? Y yo cumplí con ese pago. Entonces tenían que entregarme mi casa. ¿Qué pasó? Ellos se declararon en quiebra. Y desde esa fecha nosotros venimos luchando en plantones, en todas partes, hasta que llegamos y logramos que este señor, Jorge Ortega Trujillo, fuera tomado preso y él tenía que resarcirnos. Pero han pasado ya 10 años y aún esperamos un resarcimiento. Bueno, yo tenía una ilusión en esta casa porque mi esposo y yo íbamos a vivir aquí. Y ahorita yo le puedo enseñar unas fotos de que él vino conmigo cuando yo todavía, él todavía estaba conmigo y él luchó conmigo en las calles y nunca logramos esto que queríamos nosotros los dos. Señora, ¿su esposo falleció? Mi esposo tiene Alzheimer y ahorita está en un geriátrico porque yo vivo aquí sola con mi hija y él en el geriátrico porque aquí no lo puedo tener entre ratas, culebras, montes, piedras y sin agua potable, sin servicios básicos. Eso es lo que los Ortega Trujillo nos han entregado y sin embargo se sienten ellos estafados por nosotros. Están muy equivocados estos señores porque yo no voy a salir de aquí y nadie va a salir de aquí porque vamos a esperar justicia. Por favor, a todos ellos Terravienes quiere cumplirles. Justicia, 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 justicia. ¿Su nombre? Mariana Chávez. ¿Su nombre? Mariana Chávez. Dígame, ¿cuánto pago usted? 22.010. Claro, Elvira Ortega Trujillo era la que llegaba, usted pagaba. Claro, pagaba enterravienes mismo donde pagaba, ¿qué le decían? Que nos iban a entregar la casa en el 2014 y nunca nos entregaron. Hace ocho años. Hace ocho años. Mi esposo falleció hace tres años en esta lucha sin poder ver su casa que nos iban a entregar. Nos quedamos sin casa, nos quedamos sin dinero y nos quedamos sin nada. Ahora estamos viviendo aquí yo sola porque no tengo a nadie más, estoy viviendo, tengo una casita de caña porque no tengo dinero para hacer una casa de cemento ni nada de eso, pero no tengo luz, no tengo agua, no tengo nada de lo que es básico. Y estos señores todavía pretenden decir que nos van a sacar de aquí porque les estamos invadiendo los terrenos de ellos y nuestro dinero. Sin embargo, ellos quieren que nosotros salgamos de aquí. No vamos a salir, señor, no vamos a salir. Ahí me quedaré y si quieren que salga me sacarán muerta. Por favor, a todos ellos Terravienes quiere cumplirles. Dígame una cosa, señora, ¿cuánto usted pagó Terravienes? Yo pagué y tengo este documento que el mismo liquidador de la compañía Urnés Urnosa lo certificó porque le llevé mis recibos uno a uno, él los contabilizó y mi acreencia es de 20.145 dólares. Eso es lo que usted reclama. Eso es lo que yo reclamo. Los señores de Ortega quieren venir acá, tienen que pagarles esa cantidad porque usted pagó esa cantidad. Yo pagué esa cantidad. Ahora, si ellos me dan el terreno donde estoy porque yo también estoy ubicada, tengo un terreno y tengo una casa porque estoy reclamando mi derecho, yo sí soy perjudicada porque yo me siento, yo soy una persona de tercera edad y trabajé 18 horas al día los 7 días de la semana para poder reunir el dinero y poder tener la casa y sin embargo mire lo que tenemos, nada, nada. Por favor, a todos ellos Terravienes quiere cumplirles. Y este ya digo, este es un documento que él lo dio y aquí está su firma certificando lo que yo di. que se la desbarató totalmente con la apresurada intervención del fiscal Bacacela. ¿Qué necesita? Libertad, pues. Libertad. ¿Cómo puede enjaular un hombre cumplir el compromiso que ha adquirido con 600, 700, 800 personas, no creo que son mil, que entregaron y también se ha dicho que son 200 millones de dólares? No es verdad. Han entregado cuotas de 6 mil. Telenorte 24 La Televisión de Ecuador se ve en todas partes.